Si como les decía, amigas amigos, pues en este 2020 se acaban de cumplir 50 años de vida de la Escuela Preparatoria de Péjame. Y estamos en el juicio de la historia en aunque pasen los años, no se olvida. Me llamó mucho la atención, licenciado J.J. Arroyo Zavala, mi maestro, de que en redes sociales muchas personas estuvieron congratulándose por esos 50 años de vida institucional de la Escuela Preparatoria de Péjame. Ahora la llaman la Escuela de Nivel Medio Superior, una denominación con la que su servidor pues no está de acuerdo. La Escuela Preparatoria, amigas amigos, hay que recordarlo, nace del positivismo mexicano y nace en la figura, en la persona de don Gavino Marreda, el creador de la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Te acuerdas, licenciado Arroyo, se acuerda usted, de que en aquel famoso programa, la hora nacional, la hora de México, en cierta ocasión, una locutora, al estar haciendo hincapié, al estar recordando la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, y en un momento dado que dice, hoy, hoy recordamos a don Gavino Marreda, y este es su corrido, y que fue el corrido de Gavino Marreda, ese de Gavino Marreda, le costó, le costó, le costó la champa a aquella locutora, confundió el Gavino Marreda, Gavino Marreda, con Gavino Marreda, bueno, suele suceder. Yo te daría, Paco, un antiguo que vino de México a Potreros, que le estaba encantando, Gavino Marreda, dijo, no está mal, es Barreda, ¿eh? Bueno, ese es el jueguito, ese es el jueguito, sí, 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 sí. Bien, entonces, qué bueno, qué bueno que, pues, las actuales generaciones se congratulen, que las actuales generaciones festejen esos 50 años de vida. Y ahí estuve tú y yo, en la preparatoria, cuando Rigo era el director, así es, iba para allá. Qué bueno que se congratulen y festejen, pero, pues, a las actuales generaciones les pasan desapercibidas muchísimas cosas. Las actuales generaciones no tienen memoria, porque ni siquiera conocen cómo se manejaban las cosas en aquel tiempo. Déjenme decirles, amigas y amigos, la escuela preparatoria de Pénjamo inicia sus funciones por la calle Mina. Precisamente donde era la casa en aquel tiempo, pues, casa abandonada, porque, pues, ni siquiera vivía ahí la familia del señor don Armando Valle. En una casa en ruinas, se estaba cayendo, sin embargo, ahí se instaló la escuela preparatoria de Pénjamo. En ese tiempo, pues, funcionaba como escuela particular, porque no estaba simple y sencillamente incorporada al sistema de la Universidad de Guanajuato. Fue un grupo, un grupo de ciudadanos penjamenses, entre los que destacaban, el licenciado, Salvador Botello Arias, mi maestro también, el doctor, Mario Sánchez Torres, mi maestro también, el doctor, Rubén Reyes Aranda, entre otros distinguidos penjamenses. Entonces, ellos consiguen la idea de formar la escuela preparatoria de Pénjamo. Y se echa a caminar, se echa a andar. Yo llego por ahí, fui de parte de la tercera generación, me tocó inclusive ya estrenar los tres años ya obligatorios de la escuela preparatoria. Y, a la sazón, amigas, amigos, siendo yo estudiante de la escuela preparatoria de Pénjamo, un grupo de alumnos, al ver las condiciones paupérrimas, pésimas, en que se encontraba el edificio donde recibíamos clase, acudimos a la presidencia municipal, siendo presidente en ese tiempo, un gran amigo, un gran jefe, un gran presidente municipal, don Javier Gallardo Pérez. Y siendo secretario del ayuntamiento, esta persona que está aquí presente, el licenciado Jesús Arroyo Zavala. Recuerdo que llegamos con el licenciado y le expusimos la problemática. Él, siempre preocupado por las cuestiones educativas, nos pasó de inmediato con el ciudadano presidente municipal, don Javier Gallardo Pérez. Y aquel grupito éramos, si no mal recuerdo, como siete u ocho alumnos. El presidente municipal, don Javier Gallardo Pérez, el secretario del ayuntamiento, el licenciado Jesús Arroyo Zavala. Lo platicamos. Recuerdo que les hicimos la propuesta para ocupar un espacio que estaba por la calle Arteaga, precisamente enfrente de donde vivía el maestro Rigoberto Reyes Rodríguez. Recuerdo que el presidente municipal, don Javier, don con don, don Javier Gallardo Pérez, y el licenciado Arroyo, tomaron muy en cuenta aquella petición que les estábamos haciendo los bachilleros de aquella época. Y, con mucho agradecimiento al licenciado Arroyo, aún lo tenemos aquí en vida, bendito sea Dios, presente de cuerpo entero, y trabajaron, nos echaron la mano, y con mucho gusto, los bachilleros de aquel tiempo, pudimos trasladarnos al edificio de la calle Arteaga. Para esto, pues ya llevábamos un nuevo director, al licenciado Enrique Álvarez Carlos. Sí, exactamente. El de Guanajuato que de febrero. En todos estos tejes manejes también nos apoyaron muchísimo, don Rigo Bento Reyes Rodríguez, mi gran maestro que va aquí, aquí bien guardadito, nos ayudó también, otro gran maestro que también va aquí guardadito, el licenciado Carlos Miguel González Álvarez. Y estrenamos lo que era el nuevo edificio de la prepa allá por la calle Arteaga. En ese mismo tiempo, se logró también que la escuela preparatoria de Pénjano dependiera ya de la Universidad de Guanajuato. Todo ello en gran medida gracias a las gestiones de don Javier Gallardo Pérez y el licenciado Arroyo, Jesús Arroyo Zavala, aquí presente. Muchísimas gracias maestro. El juicio, el juicio de la historia, aunque pasen los años, no se olvida. ¿Qué es el edificio? Había estado la escuela normal rural. La escuela rural. Y después era secundaria, Rigo. Y luego fue un jardín de límites, no más recuerdo. Pues, en ese tiempo estaba solo, estaba abandonado. Y gracias a sus gestiones, maestro, gracias a su atención que usted nos dio, fue que pudimos salir del edificio en ruinas de la calle Mina y trasladarnos a la calle Arteaga. Y eso, pues, muchos muchachitos de ahora, muchos profesores no lo entienden. Ni muchos maestros que están ahorita disfrutando ya de las mieles de la escuela de nivel medio superior. Nos hubiera gustado verlos en aquellos años en que se le navegaba, no ahora que ya se cuenta con unos presupuestos jugosos que permiten, pues, muchas cosas, muchísimas cosas. Pero, vuelvo a repetirlo, los que tenemos memoria, los que estamos vivos todavía, aunque pasen los años, no se olvida. El piso de la historia, amigas, amigos, queda para ustedes. Licenciado Arroyo, pues, nos despedimos del auditorio. Es la hora de la hora, que la pasen bien, y ¿saben qué? Optimismo, optimismo. El que no es optimismo, el que no es optimista, se muere de tristeza. Y el que es el optimismo, muestra que tenemos fe en un futuro mejor. Y el futuro es delante de un, dos segundos más tarde. Adiós, que les va a lo bonito. ¡Buen provecho!